Buenas tardes chavales. Quiero enseñar otro método de pancelar, que es el extracto de ortiga normal, natural, AD3E, natural. Lo que vamos a hacer es, en bebederos de 40, echar 6 gotas. Como vemos, bien en cuenta gotas, muy barato y eficaz. Lo abrimos, cogemos 6 gotas, en bebederos y gotas, 6, y en achales, eso se lo ponemos en los pájaros. Y nada, por ejemplo a los que no han cogido bien el celo o lo que sea, como son estas dos parejas de aquí, se lo ponemos. Y nada chavales, venga un saludo.